El día de hoy me encuentro en el intercambio de criptomonedas BitGet, super feliz de compartir contigo en un nuevo video donde estaremos hablando de copy trading. Me vine básicamente a este exchange a visualizar exactamente las estrategias que estaban llevando los mejores traders de la plataforma y he dado con dos muy buenas que te quiero revelar en este video. Si quieres saber más, solamente te pido pedazo de like, suscríbete a este canal con campanita y sin más, quédate a verlo. Como te comenté, me encuentro en el intercambio de criptomonedas BitGet para hablarte de dos estrategias muy populares que están utilizando los mejores traders de esta plataforma. Y aquí yo te quiero mostrar el paso a paso de exactamente cómo lo hacen para que si tú en dado caso quieras llevar esta estrategia de forma manual, sepas cómo hacerlo. Para mí es muy importante que te quedes conmigo hasta el final del video porque vamos a estar analizando exactamente qué están haciendo estos traders para ganar dinero. Y esto lo puedes aplicar bien sea tú de forma manual o copiando a los traders que tienen el mayor resultado posible. Porque la verdad es que varios de ellos, al menos los que están teniendo los mejores números, están haciendo exactamente las mismas operaciones. O sea, la misma estrategia. Por ejemplo, este trader que tiene casi cupos full de su copy trading ha ganado de su capital, ya ha ganado más de 18 mil dólares. Y entre todas las personas que lo han venido copiando, que son más de 980 personas que lo están copiando actualmente, le ha sacado a todos esos inversores un total de casi un millón de dólares. Estamos hablando de resultados muy grandes y eso quiere decir que este tipo de estrategias sí funcionan. Y aquí te voy a estar mostrando dos traders en particular que están utilizando esta estrategia. Primero que nada, estos traders están operando en el mercado de futuros. O sea, aquí en el apartado de trading social tienes que ir a esta función de copy trading. Ok, porque hay otro que te sale copy trading spot que trabajan con una estrategia diferente. Ok, aquí vamos a estar viendo básicamente los de futuros que utilizan apalancamiento. Y por si casualidad no tienes una cuenta en BitGet, te estaré dejando el enlace abajo en la descripción para que te crees una cuenta ya mismo y puedas aplicar exactamente las estrategias que están utilizando los mejores. Una vez acá en esta función de copy trading, yo lo que hice fue visualizar varios de los traders, ver exactamente las estrategias y ver a los que eran más ganadores, a los que estaban ganándole más dinero a sus seguidores, qué era lo que estaban haciendo. Ok, y me di la tarea básicamente de investigar a uno que está utilizando un apalancamiento bajito, pero hace operaciones hormiga, o sea, hace pequeñas operaciones, pero saca pequeños porcentajes de ganancia. Y otro que está utilizando una estrategia muy diferente, pero que también puede llegar a tener muy buenos números porque no hace tantas operaciones, pero sí que gana la gran mayoría de ellas con un buen porcentaje. Entonces acá, por ejemplo, si nosotros vamos a este trader que se llama así, en caso de que quieras copiarlo para que sepas el nombre, cómo buscarlo, ok. En este caso, si vamos aquí al apartado de órdenes en la función de historia, nos va a salir todas las operaciones que este trader ha hecho. Algunas en positivo, algunas en negativo. La forma de operar de este trader es muy sencilla porque él está haciendo lo que nosotros conocemos como operaciones hormiga. ¿Qué significa eso? Que está metiendo pequeñas operaciones en cada uno de los activos, que en este caso opera casi siempre el par Bitcoin dólar y Ethereum dólar, pero mete operaciones con un apalancamiento solo de 3x, lo cual hace que como gana pequeños porcentajes de capital, el precio de liquidación le quede muy lejos. O sea, en términos sencillos de entender, este trader es muy ganador porque consigue ganar muchas operaciones con pequeños porcentajes de capital, ok, porque su precio de liquidación, o sea, en el precio en el cual a él le liquidarían la cuenta o le liquidarían una posición, le queda sumamente lejos. Y para ello voy a venir básicamente al apartado de trading, trading de futuros, y te voy a explicar esto básicamente en la gráfica. Por ejemplo, si yo vengo al par de Bitcoin USDT, que es el par que él está operando, igual que Ethereum USDT, y vengo por ejemplo a la gráfica, ahorita mismo el precio está en 28.147, veamos más o menos al precio actual, que es el precio actual de mercado. Si yo coloco un apalancamiento en long y en short de 3x, te vas a dar cuenta de que los precios de liquidación para cada uno de los movimientos me van a quedar sumamente alejados. Entonces para mí es muy fácil sacar, por ejemplo, un 1% de mi capital, un 2% de mi capital, un 3% de mi capital, y hacerlo con varias órdenes en simultáneo. Por ponerte un ejemplo, yo acá coloco, en este caso no tengo saldo aquí disponible, me tendría que transferir desde mi cuenta de exchange, así que me voy a transferir, por ejemplo, unos 50 USDT. Le damos aquí a confirmar, y en este caso, ya que tengo balance acá, ya me va a permitir exactamente hacer las operaciones. Por ponerte un ejemplo, si yo coloco el 50% de esos 50 USDT, que serían unos 25 USDT en el mercado, y coloco una posición en long, como estoy trabajando con un apalancamiento de 3x, que es un apalancamiento súper bajo, el precio de liquidación me queda en 18.000 USDT. O sea que es muy poco probable de que yo, metiendo una entrada aquí en los 28.140 USDT, yo no gané esa posición antes, en 1%, 2%, 3%, que a lo que me llegue a los 18.000 USDT. De hecho, Bitcoin puede más nunca ir a los 18.000 USDT. Es mucho más probable de que a mí me toque un 2-3%. Para que me entiendas, si yo por ejemplo fijo un take profit en un long, y le digo que en términos de porcentaje yo me quisiera ganar el 3%, yo tendría que llevar el precio hasta los 28.425 USDT. O sea, básicamente el precio se tendría que mover en ese long, desde mi punto de entrada, que serían los 28.145 USDT, se tendría que mover a los 28.425 USDT para yo sacar el 3% de mi capital. En cambio, para yo perder la posición, si no le coloco ningún tipo de stop loss, para yo perder esos 25 USDT completos, yo tendría que tener la mala suerte de que el precio se fuese a los 18.800 USDT, que la verdad está bastante lejos. De hecho, Bitcoin no visita esas zonas desde hace meses. Entonces, es muy poco probable de que pase. Entonces, ¿qué es lo que hace este trader? Hace muchas operaciones así, muchas operaciones hormigas, donde los precios de liquidación le quedan imposibles, y claro está, gana la gran mayoría de ellas. Entonces, por ahí saca un gran resultado. Lo mismo pasa si, por ejemplo, yo coloco un short en el mercado. Desde este punto coloco un short. Por ejemplo, 25 dólares en short en el par Bitcoin USDT. Ok, perfecto. Si yo quiero sacar un 3% de mi capital, el precio desde los 24.141, más o menos que está ahorita el precio, tendría que llegar hasta los 27.865 USDT para yo sacar el 3% de mis 25 dólares. Ok, que sería más o menos este el retorno esperado en USDT. O sea, si el precio llegase a los 27.865 USDT, desde que yo abro el short en este punto, yo me ganaré el 3%, que son 0.84 USDT. O sea, me devuelven mis 25 y saco esta ganancia en USDT. O sea, que es muy fácil operar como está operando este trader, porque en realidad no tiene ninguna ciencia. Él abre muchas posiciones, tanto en largo como en corto, porque en realidad casi que le da igual. Siempre y cuando el mercado fluctúe más o menos en esa zona, él va a tener casi siempre, en la gran mayoría de las posiciones, ganancias. Ok, mientras el precio haga esto, o sea, se mantenga lateral en alguna zona, él va a estar ganando posiciones para cualquiera de los lados, porque está operando con muy poco apalancamiento y así el precio le suba 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Él va a tener siempre posiciones para poder ganar dinero en cada uno de esos movimientos. Y de paso, solamente está operando pares fuertes, o sea, solamente está operando Bitcoin y Ethereum. Con todo y eso, él hace una gran cantidad de operaciones. Entonces, esa gran cantidad de operaciones lo que genera es que para las personas que están copiando esta operativa, necesiten tener mucho capital. Acá, por ejemplo, te voy a mostrar qué es lo que está haciendo en estos momentos. O sea, cuáles son las operaciones que tiene este trader en el mercado ahora mismo, que lo están copiando ahorita mismo 445 personas. O sea, todavía tienes cupos si quieres seguir esta estrategia. Todavía hay chance para que te puedas unir, pero la idea es que la entiendas por si tú la quieres llevar de forma manual. En este caso, fíjate que él ahora se está concentrando solamente en el par Bitcoin-Dólar. En short, la primera operación que él metió, la metió en el área de los 27.983. Como esa operación desde ese punto se le fue en contra, que de hecho lo podemos ver totalmente en la gráfica, él metió la operación en los 27.983, que me imagino serían más o menos en estos puntos. Como efectivamente el short no cedió, o sea, el precio no bajó, él tuvo que seguir metiendo posiciones hacia arriba en short para que efectivamente le haga un DSA y cuando el precio caiga, él pueda estar en ganancias de varias de las posiciones. Efectivamente, eso fue lo que él hizo. Él metió la primera en los 27.983, se le vino en contra, la empezó a tener en negativo, pero como tiene un apalancamiento tan bajo, el precio de liquidación es muy difícil de que le toque. El precio de liquidación de él debe estar ahí en los 30 y algo de mil dólares. Va a ser muy difícil que le pase porque en este caso, si yo metiese un short, el precio de liquidación estaría en los 37.300. O sea que es casi que imposible que ese short lo pierda con un apalancamiento de 3X. Entonces, mientras eso pasa, él va siguiendo con esa estrategia y va siguiendo metiendo short. Por ejemplo, acá metió otro en los 28.034, que también se le vino en contra. O sea, el precio siguió subiendo, como te das cuenta aquí, el precio después de los 28.034 siguió subiendo y él siguió metiendo operaciones en short. Entonces, vamos a ver que las demás operaciones las estuvo metiendo en los 28.186, 28.194 y 28.201. Ya estas cuatro operaciones, ya él las tiene ganadas, como ves acá. Él todavía no ha cerrado estas posiciones porque estas posiciones todavía no son lo suficientemente grandes como para, digamos, recuperar las pérdidas. Él lo que va a tratar de hacer, me imagino yo segurísimo, es tener estas operaciones al menos en 1% cada una, que le sumen 4% y entre estas tres que le resten, por ejemplo, 3%. Entonces, cuando él cierre toda la operación en global, él va a terminar en ganancia en 1% de su capital. ¿Por qué? Porque ganó 4% con estas cuatro operaciones y perdió 3% con estas tres operaciones. ¿Qué es lo que pasa? Que para copiar a este trader, si tú eres inversor, tú necesitas tener un buen capital. No lo puedes copiar con poco capital. ¿Por qué? Porque este es un trader que, como te das cuenta, al mismo tiempo abre muchas operaciones. Y aquí te estoy hablando de que el precio prácticamente de Bitcoin no se ha movido. Se ha movido un intervalo desde los 27.900 hasta los 28.200. ¿Qué pasa si se mueve a los 30.000? Este trader seguirá metiendo operaciones en short para que haga un DSA o haga un promedio hasta que lo deje en ganancia. Entonces, ciertamente, necesitas tener un buen capital. En este caso ha metido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones en un intervalo de precio muy pequeño. Entonces, si nosotros lo quisiéramos copiar a este, que trabaja con muy poco apalancamiento. De hecho, este se lleva el 8% de las ganancias. O sea, si él te hace ganar 100 dólares, por ejemplo, en un día, él se queda con el 8%. O sea, se queda con 8 dólares y a ti te deja 92 dólares en tu cuenta si lo quieres copiar. En este caso, para copiarlo a él, se tendrían que tener por lo menos unos 200, 300 dólares y copiarlo con un monto fijo de 10 dólares. ¿Por qué con un monto de 10 dólares? ¿Por qué? Asumiendo de que abra 10 posiciones a la vez, de mis 200 dólares estaría consumiéndome 100 dólares. ¿Ok? Porque me abriría 10 posiciones de 10 dólares cada una. Fíjate que aquí me sale que el valor fijo de la inversión es el número que yo coloque aquí. Entonces, si yo coloco los 200 dólares aquí, solamente voy a poder copiar la primera operación. Que seguramente, si el mercado se le viene en contra, va a ser una operación que va a salir en pérdida. Espero que me hayas entendido de la mejor manera posible. Si no, déjamelo acá abajo en los comentarios. Para mí suena demasiado lógico, pero no sé si ustedes me están entendiendo. Pero, por ejemplo, con un capital de 200, este trader sería bueno copiarlo con 10, como máximo 20 dólares, porque se ve que abre varias operaciones a la vez. ¿Qué es lo que pasa? Este trader, de momento, es súper rentable porque hace muchas operaciones y esa cantidad de operaciones gana la gran mayoría de ellas con poco porcentaje de ganancia. De hecho, si te vas a su historial de órdenes, te harás cuenta de que gana las operaciones con 1, 2, 3% como máximo, 9%, de repente una que otra 10%, pero no le saca demasiada ganancia a sus operaciones. En cambio, el otro trader que te vengo a mostrar, que este sí opera con un alto apalancamiento, que de hecho me ha parecido más atractivo. Y en este caso, este sí está casi full. Este es el nombre por si lo quieres buscar en la sección de trading social, copy trading, por si lo quieres copiar. Este lo puedes copiar con menos capital simplemente por el hecho de que abre menos posiciones. Inclusive, hasta el apalancamiento no tendría tanto que ver, pero este sí abre muchas menos posiciones. Ya te voy a estar explicando por qué. En este caso, solamente le quedarían 13 cupos para los que desieran entrar. Este trabaja con una estrategia muy diferente a la anterior, porque este, aunque opera casi siempre los mismos pares, Bitcoin dólar y Ethereum dólar, abre operaciones con mucho apalancamiento. Pero abrir operaciones con mucho apalancamiento implica de que tienes que tener un stop loss, o en la gran mayoría de las veces deberías hacer lo menos que tengas un capital muy grande, y que también implica de que tus ganancias van a ser demasiado sustanciales. Entonces, en el anterior vimos que tenía que abrir demasiadas operaciones para ganar 1%, 5%, 10%. Este abre pocas, pero saca de repente en una operación el 50%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Acá, que por ejemplo, si nosotros operamos con Bitcoin dólar con un apalancamiento de 50x, lo vamos a ver en la gráfica Bitcoin dólar y vamos a poner 50x en cada una de las operaciones. Acá vamos a ver que los precios de liquidación nos van a quedar súper cerca, porque nosotros inclusive estamos trabajando de forma aislada, o sea, por operación. Si metemos una operación, por ejemplo, de 25 dólares ahorita mismo en el mercado, fíjate que los precios de liquidación nos quedan súper cerca, súper cerca. En mi caso, si abro un long, o sea, si yo digo que desde este punto el precio va hacia arriba, yo estaría colocando 25 dólares de mi capital, ¿ok? Y esos 25 dólares con un apalancamiento de 50x me dejarían un precio de liquidación en los 27.700. Lo que quiere decir que si el precio de Bitcoin en las próximas horas pasa de 28.135 a 27.700, yo pierdo mis 25 dólares, ¿ok? Entonces, este tipo de operaciones obviamente son mucho más arriesgadas, pero en el caso de que efectivamente yo coloque un long y el precio efectivamente vaya hacia arriba, yo estaré generando un porcentaje de ganancia muy rápido. Si yo coloco, por ejemplo, un take profit para que te des la idea de un 50% de ganancia, ¿ok? Igual, recuerda que acá lo tenemos en porcentaje, también lo puedes colocar en un SDT. Yo lo tengo en porcentaje para que se vea mejor. El precio solamente tendría que llegar a los 28.400, o sea, de 28.130 tendría que llegar a 28.400, o sea, que no se ve tan difícil tampoco de lograrlo, porque inclusive en anteriores velas ya casi llegamos a los 28.400, o sea, que tampoco se ve tan difícil el movimiento para que me deje el 50% de ganancias, que eso representaría de mis 25 dólares una ganancia de 12 dólares que se puede cubrir en cuestión de minutos, ¿ok? Y se puede hacer muy rápido porque estoy utilizando apalancamientos muy altos. Entonces, claro, esto implica de que puedo ganar mucho, pero también el riesgo de pérdida puede ser mayor. Eso le ha venido funcionando a este trader porque él abre pocas operaciones, pero solamente cuando está seguro de que él las va a ganar, ¿ok? O solamente cuando está seguro de tener una buena entrada para colocarla, ¿ok? Y en este caso le ha salido muy bien porque ha metido la gran mayoría de posiciones que ha metido en este caso en los últimos días, les ha salido excelente porque ha ganado la gran mayoría de ellas. Entonces, unas que otras, como te das cuenta, le salen mal y él termina sacándolas en stop loss de un 47-50%, pero con que gane o acierte la gran mayoría de ellas, no se necesita tanto capital para copiar a este trader comparado al anterior y uno pensaría que este por un alto apalancamiento necesita más dinero y la verdad es que no, porque él solamente el día de hoy ha metido cuatro posiciones que fíjate que salen aquí, ¿ok? Que salen acá en el día y el horario que las metió. En este caso, hoy es el día 5 del mes 4, ¿ok? Cuando te estoy haciendo este video y fíjate que salen que solamente hizo esta que abrió y cerró y estas tres, ¿ok? Que serían cuatro operaciones. Y entre estas cuatro operaciones prácticamente sacó un 200% de su capital. Si vamos a la función de copy trade, no tiene ninguna operación en flotante. O sea, no tiene ninguna operación en el mercado. El abre y cierra, abre y cierra, abre y cierra y sale del mercado. ¿Por qué? Porque él trata de solamente meterse cuando tiene una alta probabilidad de ganar. Y eso hace que en el largo plazo, si metes la gran mayoría de posiciones ganadoras, ¿ok? Y tienes un stop loss siempre en tus operaciones, la gran mayoría de las posiciones te deberían salir con una muy buena ganancia. Como te das cuenta, la gran mayoría de ellas te salen con una ganancia muy alta porque está utilizando un apalancamiento muy alto. De hecho, sacar un 10%, un 20% con un apalancamiento de 50x es súper rápido. ¿Por qué? Porque estás operando con apalancamientos muy altos, ¿ok? Inclusive lo puedes ver acá. Si yo quisiera sacar una ganancia de un 10% con un long, ¿ok? En el par de Bitcoin dólar, el precio solamente me tendría que pasar desde los 28,145 hasta los 28,200. Ya allí yo haría un 10% cuando me apalanco por 50. En cambio, si me apalanco por 3x, obviamente el precio de liquidación me va a quedar muy lejos. Pero también la ganancia de un 10% también, ¿ok? Acá vamos a hacer la comparativa con alto apalancamiento y poco apalancamiento. Con apalancamiento de 50x, para yo ganarme un 10%, tendría el precio que pasar de 28,145 a 28,200. Pero el precio de liquidación me quedaría en 27,710. O sea que está lejos del precio. El 28,200 está mucho más cerca. Entonces es probable de que yo gane la operación antes de perderla. Pero si lo hago al contrario, como el otro trader que opera a 3x, voy a tener que tener mucho más espacio para ganarme la operación. Por ejemplo, si entro ahorita en 28,145 y me quiero ganar un 10%, ¿ok? De esa posición, el precio tendría que llegar a los 29,080. O sea que está lejos el precio para llegar a sacar un 10%. Pero en este caso, si no llega tan rápido allí, no pasa nada. Porque en este caso, mi precio de liquidación está en los 18,850. O sea, un precio de liquidación tan lejos que es poco probable de que suceda. Es mucho más probable de que suceda. Es más probable que suceda que llegue a los 29,080, que llegue a los 18,850. Entonces, claro, eso es lo que te ayuda un apalancamiento bajo o un apalancamiento alto. Al final, las dos estrategias funcionan. Y traten ustedes de medir el riesgo de cada una de ellas. Porque ciertamente, este de apalancamientos altos puede ser más riesgoso si la estás llevando tú de forma manual. Pero para copiar este tipo de operaciones necesitas mucho menos capital. ¿Por qué? Porque este trigger no abre tantas operaciones. Si te fijas, el otro habría 30, 50, 100 operaciones en un día. Este, por ejemplo, hoy solo abrió 4. Ayer solo abrió, en este caso, 6. Si vamos al día de antiayer, ni siquiera metió operaciones. Aquí, por ejemplo, vemos que desde el día 1 hasta el día 4 solamente metió 2. Aquí abrió 1 al 2 y cerró el 4. Solamente metió esa operación. El día 3 metió varias. Ok, metió unas 4 o 5 operaciones. Entonces, claro, con un balance de 100 dólares lo podrías copiar con 20, 25 dólares a este trader. Porque él va a abrir la gran mayoría de las operaciones para ganarla con un buen porcentaje. Inclusive tiene varias operaciones que ha ganado con más de un 100%. O sea, que está bastante, bastante bien su copy trading. Y cómo está manejando, obviamente, el riesgo. Aquí abajo en los comentarios cualquier cosa que no hayan entendido. Por favor, déjenmelo saber. Porque yo traté de explicarlo de la mejor forma posible. De la forma en la que yo la entendía. Pero casi todos los traders que son muy exitosos en esta plataforma de BitGet. Están operando con estas dos estrategias. Y casi todos operan el par de Bitcoin dólar o Ethereum dólar. O sea, que tienen el seguimiento de esas dos criptomonedas. Y hacen operaciones. Bien sea con apalancamientos muy altos. O con apalancamientos muy bajos. Pero todos utilizan esta estructura. Todos hacen exactamente lo mismo. Y obviamente abren las operaciones como yo te las mostré. Lo único que me faltó a mí fue abrir una compra o una venta. Pero efectivamente hacen exactamente lo que yo te mostré. En caso del bajo apalancamiento hace más órdenes. Mete muchísimas más órdenes porque hace órdenes hormiga. En caso del alto apalancamiento no mete tantas órdenes. Mete de repente una. Si se le va en contra, ve la posibilidad de meter una segunda. O cerrar directamente esa que tenía en pérdida. En pérdida y ya. Y salir de esa pérdida. Porque ciertamente el apalancamiento alto. Hace que con un movimiento pequeño que haya en el mercado. Se te pueda liquidar una posición. Ya inclusive lo estuvimos viendo aquí. Así que espero tus comentarios aquí abajo. Espero obviamente que este video te haya gustado. Si fue así. Por favor regálame un pedazo, pedazo, pedazo de like. Suscríbete a este canal con campanita. No se te olvide con campanita. Y nos vemos en el siguiente video. Aquí vamos. Here we go. 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 Here we go.